Seguimos, esto no se detiene, en Piura, báilalo Ya, cintura, 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 cintura Tomando cerveza yo me emborraché Y ya chumadita te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y ya chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer ¡Eso! ¡Ay, esa cervecita! ¡Ay, mira qué ricas! ¡Y aladitas! ¡Eso! ¡Ay, mira qué ricas! ¡Ay, mira qué ricas! ¡Ay, mira qué ricas! ¡A tu mamacita le voy a rogar Que me da su hijito para mí no más A tu mamacita le voy a rogar Que me da su hijito para mí no más Mañana pasado yo me voy a rogar Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Tomando cerveza yo me emborraché Y ya chumadita te entregué Y ya chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Y esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer ¡Eso! ¡Golazos y donados! ¡Báilados! ¡Uh, jajajaja! ¡Toma, Ceri! ¡Toma dos cervezas! ¡Otro golazo para Disco Centro! ¡Tanixa!